Pedimos gracia, pedimos paz El bienestar de todo aquel que amamos más Que tú lo sanes con tu poder Que tu mano nos proteja de cualquier dolor Mientras tú escuchas mi oración Anhelas darme más que lo que pido yo Y si todas estas bendiciones vienen por medio del dolor O en cada noche donde no encontramos paz para dormir Si las pruebas son tal vez tus respuestas para mí Siempre queremos oír tu voz Nos desalienta no poder sentirte aquí Dudamos tanto de tu poder Como si toda promesa nos fuera a fallar Mientras nos escuchas ese allí Anhelas que tengamos fe en ti Y si todas estas bendiciones vienen por medio del dolor O en cada noche donde no encontramos paz para dormir Si las pruebas son tal vez tus respuestas para mí Si nos traicionan Si nos lastiman sin piedad Es para no olvidar Que este no Este no es tu hogar No es tu hogar No es tu hogar No encontramos paz para dormir Si las mayores excepciones O el cansancio de seguir Es la revelación de lo que el mundo no puede saciar Si las pruebas son tal vez Las respuestas que tu amor necesita revelar Si las pruebas son tal vez